Hola, buenas tardes, bienvenidos al canal de Torito Letal y hoy estamos en un nuevo gameplay de Clash Royale Estamos en la arena 4, estamos con la baraja o con el mazo de arena 3 para arena 4 Este vídeo va dedicado a un suscriptor que para él salir de arena 3 es un suplicio, es un infierno y muchas veces pues es así Yo me he encontrado a gente de nivel 8 en arena 3, increíble, esta es mi cuenta secundaria, Clash Royale, ¿vale? Y sí, estoy en el clan de Torito Letal, el otro clan lo vamos a utilizar para los torneos y demás Bueno, pues con esta cuenta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar el mazo de aquí abajo, tenemos chozas, ¿no? de lancero, gigante esqueleto, tenemos torres de bombardeo, esbirro, debajo tenemos los bárbaros, duendes con lanza, mini dragón y flechas Muy bien, pues esto lo vamos a utilizar de una forma muy técnica y muy táctica Como podemos comprobar, son las últimas 3 partidas las que me ha hecho subir a arena 4 Uno de los consejos que os voy a dar es que cuando subáis a arena 4 del tirón Y os encontréis pues con la necesidad de tener cartas, porque yo hay cartas que no tengo de arena 4 Como es el montapuerco o la nube de esbirro Ya he conseguido el tenla, ¿pero cómo lo he conseguido? Lo he conseguido con los cofres gratis Estar un par de días sin jugar Cuando subáis a arena 4, estáis un par de días sin jugar Y abrís todos los cofres gratis posibles de arena 4 Que os van a salir cosas de arena 4 Coge el montapuerco, la nube de esbirro El tenla para mí es lo de menos, no lo utilizo mucho Utilizo más lo que es la torre de bombardeo Y vamos a ver cómo se utiliza este mazo Estas son las 3 partidas que han marcado historia para subir a arena 4 Vamos a echarle un vistazo para ver la técnica y la táctica que utilizo yo Para derribar al rival Normalmente utilizo la choza de duende y la pongo del tirón en la parte izquierda Para que mi goblin con lanza o duendes con lanza Empiecen a castigar la torre enemiga Él no presta mucha atención a la parte derecha Me va a sacar un gigante esqueleto como me ha sacado ahora Yo tengo mi gigante esqueleto para defenderme Y sé que si me saca muchas tropas por la parte izquierda Con mi gigante esqueleto Pues le voy a hacer un daño increíble Y yo mientras le puedo atacar por la parte derecha Mientras él no mira me voy a colar por la puerta de atrás Fijaros que le suelto en la parte derecha una de bárbaros Y le suelto duendes con lanza Él me suelta aquí una horda de esqueletos El dragón ya está muerto Y va a llegar por muy poco Va a llegar por muy poco el gigante esqueleto Ahí tengo un fallo Bueno me cargo lo que es su torre derecha Pero tengo un fallo y es que saco los minions No sé si lo habéis visto Muy cerca de la bomba del gigante esqueleto Ahora la torre de bombardeo ¿Para qué va a servir? Pues fijaros Atrae a toda la gente que quiera golpear Lo que es mi torre derecha Y mi torre derecha ya está cubierta Y yo me he cargado su torre izquierda Va a hacer su torre izquierda Bueno pues lo único que nos queda es defender Defender a muerte Y tenemos todas las papeletas para defender increíblemente bien Nuestra... Lo que es nuestras torres ¿Qué vamos a hacer? Pues con torres de bombardeo y gigante esqueleto No se va a acercar ni Dios a nosotros Fijaros que nos ha sacado ahí otra vez El mini dragón Y nos ha sacado el gigante esqueleto Pues yo le saco dragón Y gigante esqueleto Porque antes se quedaron Cuando estalló la bomba de mi gigante esqueleto Noté yo Que se quedaron con algo de vida Y no me gustó nada Por la parte derecha intenta con la nube de esqueleto Pero ahí estoy yo Para defender en condiciones Tenemos la lluvia de flechas Tenemos torre de bombardeo La torre de bombardeo como veo que me va a atacar por la parte izquierda Que es la torre más tocada La pongo en la parte izquierda Y fijaros que es lo que pasa cuando me pone La torre de bombardeo tan cerca de la mía Ojito Yo voy a esperar a que mi gigante esqueleto se renueve Y cuando se renueve se lo voy a soltar en la cara Ya no tiene la posibilidad de salir de ahí Indesne o con tanta vida como salía antes En la parte derecha mira Nube de flechas Y se ha acabado todo Fijaros que donde he puesto la torre de bombardeo Llega tanto a la parte izquierda como a la parte derecha ¿Para qué nos puede servir la torre de bombardeo? Para llamar la atención del gigante esqueleto Que no sé por qué No se va para la torre de bombardeo Cuando está más a la izquierda que a la derecha Bueno Ahí no nos va a hacer mucho daño Afortunadamente el mini peca no llega a la torre Y fijaros ganamos la partida En resumen Yo la torre de bombardeo Y el gigante esqueleto para defender Siempre Ever Para atacar vamos a utilizar la choza de duendes La choza La choza de duendes con lanza Los bárbaros y los duendes con lanza El dragón también para defender Y lo suyo sería Los esbirros level 6 Para atacar sus torres Normalmente las torres de bombardeo No atacan a las tropas que vuelan ¿Vale? Y así le echamos un vistazo a las otras partidas Una que de empate Y esta pues fue muy triste Porque cuando vio que lo estaba arrollando Se fue el rival ¿Lo queréis ver? Vamos a echarle un vistazo Como ya les digo Es un juego de inteligencia De ver como estamos manejando nuestras tropas Como Nuestro elixir Lo vamos Lo vamos administrando Fijaros que me saca Un dragón Y me saca La La bruja Yo le saco por aquí El mini dragón Y fijaros ahora mismo Mira La nube De esbirro Y con la lluvia de flechas nada más Fuera Ya no tiene nada Y no se ha acercado a mi torre Fijaros lo que lleva ahí Bárbaros Lleva duendes con lanza Sus bárbaros son level 8 Los míos son level 6 Él me saca dos niveles Y fijaros ahora Mira Incluso me derriba La choza de duendes con lanza Pero fijaros Yo por la parte derecha Le saco el gigante esqueleto Él por la parte izquierda Me saca Lo que es el montapuerco Y cuando ve Que esto está Tan decantado para mi Fijaros eh Porque Realmente El Baby dragon No hace mucho daño A las torres Fijaros La torre suya De la parte derecha Él está diciendo Coño Soy level 7 Él es level 5 Y tiene la partida Más o menos Pues Dominada Encarrilada ¿Qué es lo que Tenemos que hacer? Choza Yo Choza en la parte izquierda O en la parte derecha Y para defender Eh Torre de bombardeo Bueno pues Ya vemos Ahí que Se ha ido el rival No nos saca nada Ha visto que lo teníamos Muy controlado Y una vez que le hemos Destruido la torre Ya Bueno Aquí lo vamos a dejar Porque Eh A mi me da mucho coraje Que la gente Abandone las partidas Y bueno Esta es La baraja Que he utilizado Para salir De arena 3 ¿Vale? Ya estamos en arena 4 Y nuestro consejo De hoy es Si llegas a arena 4 Y no tienes cartas Como Eh El montapuerco La nube de esbirro Etcétera 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 Espérate a los cofres gratis Abre 5 o 6 cofres gratis Que te toque un montapuerco Que te toque una nube De esbirro Que viene muy bien Para destruir Las torres de bombardeo ¿De acuerdo? Las torres de bombardeo Está muy OP ahora Bueno señores Pues nada Esto es todo Esperemos que os haya gustado El gameplay de hoy Si te ha gustado Por favor Like Comente Suscríbete Y nos vemos en el canal De Torito Letal Un saludo Y hasta mañana Chao De Torito Letal